El Dalai Lama empezó a vacilar, pensando en no regresar al Tíbet. El primer ministro de China, Zhou Enlai, de visita oficial en la India, conversó con él y sostuvo una entrevista con otros acompañantes del Dalai Lama. El Dalai Lama Una vez que el ángel sale del templo, ya no es nada angelical. Tu templo y tu santuario están en Lhasa, no en Nueva Delhi. Si permaneces en la India, podrás criticar al Partido Comunista, pero tus críticas no pueden dañar al Partido Comunista, ni al gobierno popular, ni tampoco el trabajo en el Tíbet. Finalmente, el Dalai Lama decidió regresar a Lhasa, pero con vacilación. Por eso, tardó mucho tiempo en llegar a la ciudad. El gobierno popular central de China adoptó una actitud muy prudente en cuanto a la reforma del sistema social del Tíbet. Sin embargo, los habitantes de la etnia tibetana residentes en otras provincias no podían esperar más para pedir la reforma del antiguo sistema político. Acusaron la opresión y el daño que les causó el antiguo sistema y quemaron con gran alegría los libros de cuentas donde estaban registradas sus deudas. Mientras tanto, algunos señores feudales que habían sido azotados fueron a Lhasa a pedir el amparo y apoyo del Dalai Lama y algunos se quedaron planeando incitar una rebelión armada.